Música Érase una vez en una tierra muy muy lejana que vivía una hermosa niña con un cálido corazón. Un día, cuando su madre falleció, su padre se volvió a casar con otra mujer. Esta malvada madrastra tenía dos hijas tan malas como ella misma. Su madrastra y hermanastras la trataban muy mal. No puedes sentarte con nosotras en la misma mesa. No puedes sentarte con nosotras. Vaya, se cayó el vaso al suelo. Date prisa y límpialos, Anicienta. Mientras ellas estaban fuera divirtiéndose, ella se quedaba para hacer todo el trabajo de aseo en la casa. En casa, todos la llamaban Cenicienta. Cuando se cansaba, se sentaba frente a la chimenea y ponía a su gato en su regazo, tratando de calentarse con el fuego que se apagaba. Un buen día, recibieron una invitación del palacio. Un gran baile se celebrará en el palacio en honor del príncipe. Y todas las chicas elegibles a matrimonio están invitadas. Mientras la madrastra preparaba a sus hijas para el baile, Cenicienta les ayudaba en contra de su voluntad. Tienen que ser las chicas más bellas del baile. Deben agradarle al príncipe. ¿Por qué no puedo venir? Todas las chicas elegibles a matrimonio están invitadas. ¿En serio? ¿Este es el vestido que vas a llevar al baile? Al llegar el día del baile, completamente sola en casa, Cenicienta no pudo contener sus lágrimas y comenzó a llorar. Justo en ese momento, una luz brillante apareció en la chimenea. A través de la luz brillante, apareció una hermosa hada. Cenicienta no podía creer lo que veía, porque esta hada era su madre. ¡Madre! Hola, mi amor. Vine a ayudarte. Tú también irás al baile en el palacio. ¿En serio? ¿Pero cómo? Con mi ayuda. Ahora ve a buscarme la calabaza más grande del jardín. Y tu gatito, date prisa y tráeme siete ratones. Con un toque mágico, el hada transformó la calabaza en un hermoso carruaje tirado por caballos. Luego, dirigió su varita mágica a los ratones. Uno de los ratones se convirtió en el conductor y los otros seis se convirtieron en hermosos caballos blancos. Ahora es tu turno. ¡Me veo como una princesa! Pero madre, yo no sé bailar. ¿Qué hago si el príncipe me invita? Con estos zapatos mágicos, serás la mejor chica bailarina en todo el baile. Debes tener un baile con el príncipe. ¡Oh! Pero no te olvides, querida. La magia se desvanecerá exactamente a la medianoche. Por lo tanto, tienes que salir del baile antes de que el reloj marque las doce. Muchas gracias, madre. Regresaré antes de la medianoche. Lo prometo. Madre, ¿podré volver a verte? Siempre estoy a tu lado. Cuando Cenicienta entró al palacio con su elegancia y belleza, de pronto toda la atención se tornó hacia ella. Incluso sus hermanastras no la reconocieron. Y por supuesto, el apuesto príncipe estaba hipnotizado por su belleza. El rey y la reina también le mostraban afecto a Cenicienta. Ahora eso es a lo que llamo una princesa. El príncipe inmediatamente le pidió un baile a Cenicienta. Cenicienta flotaba sobre la pista de baile gracias a sus zapatos mágicos. La madrastra y sus hijas se quedaron sin habla por su belleza y llenas de rabia con sus celos. Cenicienta estaba tan feliz que no sintió lo rápido que había pasado el tiempo. Y se le olvidó por completo de su promesa a su madre. De pronto, el reloj de la pared le llamó la atención. ¡Era casi la medianoche! Dejando al príncipe allí de pie, corrió por las escaleras del salón de baile. Mientras ella corría, uno de sus zapatos mágicos se salió de su pie. Pero no había tiempo suficiente para dar la vuelta y recoger su zapato. Corriendo tras la Cenicienta, el príncipe encontró su zapato tirado en las escaleras. Encuentren a la dueña de este zapato tan pronto como sea posible. Si es necesario, viajen por todo el país, pero encuéntrenla. Los hombres viajaron por todo el país, tocando cada puerta y permitiéndole a cada chica joven probarse el zapato. Sin embargo, el zapato no le quedaba a ninguna. Hasta que por fin llegaron a casa de la Cenicienta. Ambas hermanas se probaron el zapato. Si presionas un poco más... Sí, sí, los pies de mi hija están un poco hinchados porque está muy cansada. Pero el zapato no le quedó bien a ninguna de las dos. Los hombres dijeron que su capitán había visto otra chica dentro de la casa. Hay otra mujer joven en la casa. Tan pronto como la Cenicienta se puso el zapato, los hombres sabían que le pertenecía a ella. Porque el zapato encajaba en su pie a la perfección. Tiene que venir al palacio con nosotros, señorita. Nuestro príncipe la espera. Los hombres del príncipe llevaron a Cenicienta al palacio. Cuando el príncipe vio a Cenicienta, de inmediato la reconoció y estaba muy feliz de verla. Él se puso de rodillas y le pidió que se casara con él. ¿Te casarías conmigo, mi princesa? Inmediatamente y con gran placer, Cenicienta aceptó la propuesta del príncipe. Y vivieron muy felices para siempre. Pero entonces, ¿cómo fue que mi zapato no perdió su magia? Estoy siempre a tu lado. Por supuesto, tu madre fuiste tú todo este tiempo.